Al caraván del camino Que celebran un zampauco en el elguira Llevo un pollerao de vergos Que la sabana me inspira para dejarle un recuerdo A las muchachas, al nativo y al turista San Pascual, fiesta y rosario Tradición, mito y reliquia de la devoción llanera Creencia y fe del llanero costumbrista Al bricia que se promete por una acción recibida Del patrono San Pascual Que al muchachito un día le salvó la vida Ahora en la casa del baile junto a la caballeriza El santo está en el altar Como esperando la fiesta que se ameniza En el posuelo la chincha, en la mesa la comida Músicos y cantadores con aguardiente dan comienzo a la movida Promesa que la ofrenda avanza Luciano y Doña Herminia recibían los invitados Con gran aprecio les daban la bienvenida Que vive el San Pascual bailó Viva los dueños de casa Llegaban de todas partes de Agua Verdejo Los sedimas, de la vigía los molanos De la angostura todos los calistos Rivas del Chitamena y del pueblo Otro resto de familia Los aldanas, los rostanos Con los morales, los morenos y los perillas Cuando comenzó el parrando Rogelio el de pluma fina Cantaba versos bonitos Y lo guiñaba una negra bailarina Mientras tanto yo escogí del baile la más bonita Le dije cuanto me gusta Dijo soy tuya en cuerpo y alma enterita Bailaba José Carreño también con su prometida Y le decía en el oído Te la vas a tomarle y tú serás dueña enseguida Al otro día por la tarde a la hora de la partida Cada quien cogió camino Dejando atrás una ilusión escondida Alegres son los encuentros y tristes Las despedidas amargas son las traiciones Y son dulcitos los besos de una querida Sabana, fiesta y romance Abrazos de una catira Recuerdos inolvidables De un baile criollo Un San Pascual en el Huira